Tras dos semanas, este es el resultado final de la restauración a la que fueron sometidos los carritos en los que artesanos venderán sus productos en la Plaza Muñoz Gamero. Muchos de ellos regresaron al que fue su lugar por cerca de 20 años, para vender aquello que confeccionan con sus propias manos. La lana desde el hilado, el teñido, la confección, trabajo en fieltro, pintado de madera, todo artesanalmente. Yo trabajo en la serrín, llevo como 20 años trabajando en la serrín y todo lo que es la lana, la lana de acá de regional, donde lo hago todo el proceso hasta llegar a concretar un producto. Yo soy artesano febre, trabajo en plata, metales, piedras, joyería. Son personas que sus trabajos fueron los que fueron evaluados con una comisión donde estaba Cernatur, Cultura, gente vinculada al arte. Y aquí estamos con lo mejor de lo nuestro, artesanía hecha por las manos de nuestra gente, que represente a la región de Magallanes y Antártica Chilena. Quiero agradecer el trabajo también de los alumnos del Liceo Industrial, que gracias a ellos tenemos estos carros refaccionados después de muchos años. Los alumnos del Liceo Industrial Armando Quesada Charán trabajaron durante dos semanas para tener listos estos carros. Los artesanos destacaron la labor realizada por estos jóvenes. Hicieron un gran trabajo esto para gente magallánica que se dedica a la artesanía y al sustento a nuestras casas y hecho por ustedes tiene un valor inmenso. Así que le agradezco de parte de los artesanos lo que hicieron. Queríamos ayudar al resto de la ciudad para que no se diga que el industrial así, la fama que tiene, que el industrial igual salen cabros buenos y las reparaciones aquí tuvimos que barnizar, los aleros estos estaban rotos, aquí le pusimos unas gomas ahí para que se vea más bonito, pintamos, removeramos todo. Le pusimos mucho esfuerzo, estuvimos trabajando tres especialidades que fueron edificación, que es la mía, mecánica, automotriz y instalaciones sanitarias. Bueno, fueron dos semanas de harta pega y igual se gastó harto tiempo los fines de semana también trabajando. Igual nuestros profesores que nos ayudaron un montón. Por medio de un concurso, los artesanos que se adjudicaron estos carros presentaron sus productos a un jurado que representaba a organismos y personas ligadas al arte. Los puestos fueron otorgados a quienes lograron probar la calidad y confección de sus artículos, los que, aseguran, representan la identidad y el arte de los magallánicos.